Compañero Chanona y a todos los coordinadores del Frente Amplio Progresista que van a dar la batalla al interior del Congreso. Confiamos en que como en marzo, ellos sepan lo que tienen que hacer allí al interior del Congreso. Decía la gran Sor Juana Inés de la Cruz, todo está unido por ocultos engarces. El universo entero se une por ocultos engarces. Así el país hoy está unido por ocultos y muy visibles engarces también. En cada plaza, simultáneamente, se está escuchando el mensaje de nuestro presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador. En cada plaza del país, en cada estado, saludamos a todos los brigadistas de México que dan esta lucha en cada una de las plazas. Hoy, con el mensaje de ese hombre que ha ido hilando estos ocultos engarces que hoy unen a México en la defensa del petróleo. Escuchemos ahora a nuestro presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, brigadistas de la Ciudad de México. Antes de leer el texto que he escrito para esta ocasión, quiero presentar en esta plaza a las coordinadoras y coordinadores de las brigadas y desde luego quiero presentarles a todos ustedes que son la vanguardia de nuestro movimiento. Están aquí 22 brigadas de mujeres y 40 brigadas de hombres de la Ciudad de México. Está aquí la brigada, la República Femenina, que coordina Alejandra Barrales. La brigada, la brigada de mujeres libres y soberanas, que coordina Alma Lucía Martínez. La brigada, la brigada, la brigada Juana de Azbaje, que coordina Claudia Sheumba. La brigada Rosario Ibarra de Piedra, que coordina Karen Quiroga. La brigada, la brigada, la brigada de mujeres unidas de Iztacalco, que coordina Laura Garza. La brigada María Sabina, que coordina Guadalupe González. La brigada, la brigada en aguas profundas, que coordina Jesús A. Rodríguez. La brigada Eberto Castillo, que coordina Laura Itzel Castillo. La brigada Antonieta Rivas Mercado, que coordina Clementina Facundo. La brigada, la brigada Benita Galeana, que coordina Lenia Bátrez. La brigada Antares, que coordina Leticia Quesada. La brigada Margarita Maza de Juárez, que coordina Beatriz Rojas. La brigada Oro Negro, que coordina Verónica Alemán. La brigada Coronela Alaniz, que coordina Marta Pérez Becarano. La brigada Amalia Solózano, que coordina Patricia Ruiz Anchondo. La brigada Leona Vicario, que coordina Marta López. La brigada Cautemo, que coordina Virginia Jaramillo. La brigada Nauin Molín, que coordina Yolanda Torres Tello. La brigada Carmen Cerdán, que coordina Araceli Vázquez. La brigada Doradas, que coordina Emilia Hernández. La brigada Mujeres Socialistas, que coordina Armando Contreras Luna. La brigada de Hombres, que coordina Adrián Bejerano. La brigada Generalísimo Morelos, que coordina Agustín Guerrero Castillo. La brigada Ricardo Flores Magón, que coordina Alfredo Pergestini. La brigada José Revueltas, que coordina Abelino Méndez. La brigada Diálogo Nacional, que coordina Benito Baena López. La brigada El Petróleo es Nuestro, que coordina Carlos Candelaria. La brigada Miguel Hidalgo, que coordina Carlos Reyes Gámez. La brigada Fernando Montes de Oca, que coordina Erika Claudia Rocas Paz. La brigada Rubén Camarillo, que coordina David Cervantes Peredo. La brigada Torre de Femex, que coordina Edgar Doroteo García. La brigada Tlacaele, que coordina Edgar Torres Baltazar. La brigada Anáhuac, que coordina Eduardo Cervantes Díaz Lombardo. La brigada Unidos por la Defensa del Petróleo, que coordina Marco Antonio Guijosa Mora. La brigada Mubosca, que coordina Francisco García Flores. La brigada Flor y Canto, que coordina Froilán Yescas Cedillo. La brigada Xochimilco en Defensa del Petróleo, que coordina Hugo Castro Galicia. La brigada Guardianes del Petróleo, que coordina Martín Ponche. La brigada Presidente Tázaro Cárdenas, que coordina Guillermo Rocha. La brigada Arturo Gámez García, que coordina Juan Ricardo García. La brigada Izquierda del Poniente, que coordina Julio Colín Arriaga. La brigada Círculos de Estudios y Universitarios, que coordina Manuel Otero Casas. La brigada División del Sur, que coordina Vélezio Ventura González. La brigada Trabajadores Petroleros de 1938, que coordina Miguel Sosa Tan. La brigada 18 de Marzo, que coordina Felipe Barragán Pérez y Norma Guadalupe Hernández Ávila. La brigada General Francisco Villa, que coordina Raúl Correa Martinón. La brigada La Patria Es Primero, que coordina Roberto Rico Martínez. La brigada Genaro Vázquez Rojas, que coordina Rodolfo Pichardo. La brigada Francisco J. Mújica, que coordina Rodrigo Chávez Contreras. La brigada Eberto Castillo Martínez, que coordina Rosendo Marín Díaz. La brigada Atláhuac, que coordina Rubén Estamilla Salinas. La brigada Movimiento para el Cambio Democrático, que coordina Rufino Ramírez Francisco. La brigada General Genovevo de la O, que coordina Sergio Ávila Rojas. La brigada Zona Verde, que coordina Sergio Gallegos Nieto. La brigada José Martí, que coordina Víctor Hugo Lobo Román. La brigada Movimiento de la Alpense en Defensa del Petróleo, los Adelitos Arturo Chávez. La brigada Emiliano Zapata, que coordina Octavio Martínez I. La brigada Vicente Guerrero, que coordina Ramón Jiménez López. La brigada Revolución de 1910, que coordina Alberto Martínez. Y la brigada Carabina 3030, que coordina Mauro Segura Romero. Quise hacer esta mención por brigada, porque esta es una asamblea. También estamos aquí para informarnos y también para evaluar el grado de organización que hemos alcanzado. Y son ustedes, los brigadistas, mujeres y hombres, el motor de este movimiento en defensa del petróleo. Por eso, muchas gracias de todo corazón por su participación en esta noble causa. Amigas, amigos brigadistas de la Ciudad de México, nos volvemos a congregar para seguir defendiendo el petróleo y evitar que se convierta de lleno en un negocio privado para el lucro de una minoría rapaz de nacionales y extranjeros. En los últimos tiempos, este ha sido el tema central de nuestro movimiento. Desde enero venimos celebrando asambleas informativas. Se crearon los comités en toda la República para la defensa del petróleo. Nos hemos organizado en brigadas y con la resistencia civil pacífica en el mes de abril, a finales del periodo ordinario de sesiones del Congreso, se logró impedir el madruguete que intentaban llevar a cabo las cúpulas del PRI y del PAN. No debemos dejar de reconocer la participación tan importante que tuvieron en este proceso las senadoras y senadores, diputadas y diputados de los tres partidos del Frente Amplio Progresista que tomaron las tribunas y obligaron a detener la aprobación apresurada de las reformas entreguistas del usurpador Felipe Calderón. También, nuestro agradecimiento a quienes salieron a las calles para apoyar a nuestros legisladores. De manera especial, nuestro respeto y admiración a las mujeres brigadistas. En la segunda etapa de la Resistencia Civil Pacífica, iniciada en el mes de mayo, se consolida la organización. Se llegó a 200.000 brigadistas que se dedicaron con mucho esmero, convencimiento, con mucha conciencia a transmitir información casa por casa, barrio por barrio, colonia por colonia y pueblo por pueblo para dar a conocer nuestras razones y las gravísimas consecuencias que tendría la privatización de la industria petrolera. Vuelvo a recordar que se distribuyeron 368.000 copias de videos, 3 millones de volantes, 18.500.000 folletos con artículos de análisis y reflexión y 19.560.000 historietas. Todo el contenido de estos materiales y su elaboración estuvo a cargo de escritores, artistas y técnicos que ayudaron de manera voluntaria con inteligencia y entusiasmo. al mismo tiempo expertos de distintas disciplinas, muchos de ellos de la sociedad civil, pero con definido patriotismo, participaron en los 21 foros de debate que se realizaron en el Senado de la República. En estas intervenciones con suficientes argumentos quedó de manifiesto que las reformas de Calderón y sus socios son violatorias de la Constitución y buscan privatizar la industria petrolera y profundizar la corrupción en Pemex. No está de más señalar que al término de estos debates el PRI presentó sus iniciativas de reformas que son en esencia iguales a las de Calderón. incluso en su proyecto de ley de administración de Pemex copiaron íntegramente 28 de los 49 artículos de la iniciativa presentada por Calderón. Es más, hace unos días dirigentes del PRI cambiaron reformaron los estatutos de ese partido para abandonar el compromiso de mantener la industria petrolera bajo el dominio de la nación y dar pie a la privatización demandada por los potentados nacionales y extranjeros. También en este periodo por iniciativa del jefe de gobierno de la Ciudad de México Marcelo Ebrard se llevó a cabo en todo el país una consulta para recoger la opinión de la gente sobre dos preguntas del tema en cuestión. en este ejercicio democrático participaron alrededor de dos millones ochocientos mil ciudadanos y más del noventa por ciento votó en contra de la intervención de la iniciativa privada en la industria petrolera y de las reformas propuestas por Calderón al Congreso. de igual manera el movimiento nacional en defensa del petróleo el gobierno legítimo de México y el Frente Amplio Progresista solicitamos a un grupo muy amplio de profesionales expertos intelectuales y académicos la elaboración con toda libertad de una propuesta ciudadana de reforma energética que tuviera como único propósito el interés nacional y el beneficio de México. Cuando se nos dio a conocer esta propuesta hubo consenso fue aceptada por todos también la apoyan más de 100 personalidades expertos intelectuales y académicos un grupo plural de diversas ideologías y disciplinas de lo mejor que hay en nuestro país la propuesta ya se presentó formalmente al Congreso y tiene como objetivo establecer una política energética de Estado que se sustenta en la soberanía y seguridad nacional basada en el respeto a la constitución y en el fortalecimiento de FEMEX el trabajo de los expertos incluye un análisis detallado de las iniciativas de Calderón y del PRI así como los dictámenes para rechazarlas porque están orientadas a pulverizar y privatizar la industria petrolera violando flagrantemente la constitución esta reforma alternativa contiene también como aquí lo señaló a su momento el embajador Navarrete un plan de acción inmediata para el fortalecimiento de FEMEX que consiste en otorgarle recursos a partir de 2009 para ampliar su capacidad de refinación petroquímica y restitución de reservas de petróleo y de gas aquí abro un paréntesis para decir que el gobierno usurpador ha venido mintiendo en toda su costosa campaña publicitaria en medios de comunicación empezaron con el engaño del tesoro de las aguas profundas y actualmente están transmitiendo un comercial por televisión en el que se afirma que en México la ley prohíbe hacer refinerías lo cual es absolutamente falso el marco legal no prohíbe que se hagan refinerías se impide que las haga el sector privado y los extranjeros que es otra cosa muy distinta calderón no las construye no porque no pueda legalmente o porque no haya dinero sino porque tiene compromisos inconfesables con organismos y empresas internacionales para privatizar la refinación del petróleo esa es la verdad con la propuesta elaborada por los técnicos expertos e intelectuales se comprueba que no se requieren grandes cambios legales para reforzar las actividades de Pemex y reducir la importación de gasolinas gas y petroquímicos queda claro que existen recursos humanos y económicos en el país para fortalecer a Pemex sin ceder a la iniciativa privada la renta petrolera y el manejo de sus áreas estratégicas exclusivas en suma la propuesta ciudadana asumida por el Frente Amplio Progresista demuestra que si hay una alternativa que si hay otro camino de modo amigas y amigos que hemos avanzado hasta ahora considerablemente pero como es obvio esto todavía no termina hay gente muy poderosa que ambiciona quedarse con la renta petrolera y cuenta con el apoyo de Calderón y de las cúpulas del PRI y del PAN esta confabulación de intereses se articula mediante el reparto de contratos las complicidades y desde luego la corrupción tengo información y pruebas que me han hecho llegar de contratos de servicios obras y adquisiciones en Pemex que fueron otorgados con sobreprecios escandalosos me voy a referir solo a uno de ellos para demostrar que detrás de la privatización está la corrupción de la que por cierto nunca se habla ni en la propuesta de Calderón ni en la del PRI en sus documentos ni en los diagnósticos ni en los considerando de las iniciativas ni en los proyectos que de manera específica se han presentado no existe la palabra corrupción como si eso no fuese lo que más ha dañado a Pemex y al país ese tema no lo toman en cuenta veamos por ejemplo en diciembre de 2004 Pemex solicitó a la Secretaría de Hacienda una autorización por 207 millones de dólares para la adquisición de un buque tanque petrolero meses después pidió una ampliación presupuestal para la misma operación por un total de 507 millones de dólares 300 más de lo presupuestado originalmente como la Secretaría de Hacienda tardó en autorizar la operación no obstante no contar con suficientes recursos presupuestales indebidamente los funcionarios de Pemex publicaron la licitación tomando recursos de un fideicomiso de Pemex en Nueva York que contiene dinero destinado al pago de pirilegas de las deudas de Pemex en un principio la licitación era para la operación y el mantenimiento de un buquetán pero Pemex terminó adquiriendo un barco usado con 28 años de antigüedad este barco japonés fue bautizado con el nombre del señor de los mares que había sido reconfigurado para transportar hidrocarburos pero no cumple con las normas internacionales de seguridad en los informes financieros de la empresa que vendió el barco la noruega noruega verguense el señor de los mares aparece con un valor nominal y en libros de 227 millones de dólares la auditoría superior de la federación cotizó el valor de diversos barcos con características similares al barco en cuestión y encontraron precios de alrededor de 230 millones de dólares sin embargo Pemex acabó pagando mil ciento treinta y cinco millones de dólares por toda la operación setecientos cincuenta y ocho millones de dólares por la compra del barco y trescientos setenta y siete millones más para su mantenimiento pero lo más escandaloso del caso este del dinero destinado al barco trescientos cuarenta y nueve millones quinientos mil dólares fueron para gastos administrativos entre comillas o sea que erogaron más en los trámites que en el barco mismo que tuvo un costo neto de doscientos sesenta y seis millones seiscientos mil dólares según la propia información de Pemex para colmo los auditores encontraron que China vendió en dos mil siete un buquetanque nuevo a la empresa Conoco Philips definido como el más grande construido en China y uno de los más grandes del mundo a un precio de doscientos treinta millones de dólares por el señor de los mares repito Pemex pagó quinientos veintisiete millones de dólares por encima de su precio este es el tamaño de los negocios inmorales que hacen los panistas y sus socios en Pemex este es solo un botón de muestra hay muchos más por eso voy a entregar el día de hoy en este acto a los legisladores del Frente Amplio Progresista un expediente en el cual se detallan este y muchos casos más de corrupción todos estos casos cuentan con pruebas documentadas para que se proceda a levantar una denuncia penal en contra de Vicente Fox y del entonces secretario de Energía Felipe Calderón que era además presidente del Consejo de Administración de Pemex por esos ilícitos cometidos durante su gestión Amigas y amigas creo que todos tenemos muy claro que detrás de este intento de privatización de Pemex está el interés de una minoría por apropiarse de la renta y de los beneficios del petróleo a ellos no les importa el destino del país ni mucho menos el sufrimiento de nuestro pueblo la verdad lo cierto es que están enfermos de codicia son insaciables no tienen llenadera si fueran responsables estarían pensando que es tiempo de rectificar que es tiempo ya de cambiar la política injusta de corrupción de privilegios y aplicar una nueva política económica más justa y más humanitaria pero no al contrario quieren seguir despojando al pueblo de su patrimonio y de su porvenir no son capaces de entender y aceptar que si se privatiza la industria petrolera ¿qué es lo que le esperaría a nuestro pueblo? más pobreza y desempleo pero también más frustración más inseguridad y más violencia por eso sostengo y creo que compartimos este propósito que si ellos no actúan con responsabilidad a nosotros nos toca evitar que se consuma este despojo al pueblo y a la nación no es la nación ¿por qué? no es la nación no es la nación no es la nación vamos a luchar porque aspiramos a vivir en un país con alegría y bienestar para todos, incluidas y sobre todo las nuevas generaciones que nos van a pedir cuentas el día de mañana, que nos van a preguntar qué fue lo que nosotros hicimos para evitar la destrucción de nuestro país. Queremos vivir en un país libre de miedos y de temores. Ayer, precisamente, hubo una marcha de miles de ciudadanos protestando por la inseguridad y la violencia que impera en todo el país. Entonces, claro que a todos nos preocupa lo que está pasando, solo que tenemos maneras distintas de analizar y enfrentar el problema. Empezando porque para nosotros sí hay responsables de lo que está pasando. Y son los que han venido aplicando desde hace 25 años una política que ha hecho a un lado, que ha excluido a la mayoría del pueblo. Una política que solo garantiza beneficios para unos cuantos, para una minoría que se ha venido enriqueciendo de manera impune, obscena, en forma de escarar, mientras a la mayoría de nuestro pueblo se le ha condenado a la sobrevivencia, a irla pasando. Ya no se puede con esa política que han impuesto progresar en nuestro país. Para poder salir adelante hay que abandonar México, hay que emigrar como lo están haciendo muchos mexicanos por necesidad, sobre todo jóvenes. ¿A qué ha llevado esta política? En esencia. A esto que se está padeciendo. Porque la paz, la tranquilidad, la seguridad son fruto de la justicia. No se podía esperar otra cosa después de 25 años sin crecimiento de la economía, sin generar empleos, sin bienestar, siendo a un lado a los jóvenes que no tienen posibilidad ni para el trabajo ni para el estudio. Empezaron a aplicar una política educativa injusta y absurda en donde se le rechaza a los jóvenes que quieren ingresar a las universidades. Desde hace tiempo se rechaza a 300 mil jóvenes cada año que quieren ingresar a las universidades públicas. Se les empuja a que tomen el camino de las conductas antisociales. Ese es el origen, esa es la causa de la inseguridad y de la violencia. Si no hay empleo, si no hay bienestar si no hay educación para todos, no puede haber ni tranquilidad ni seguridad pública. ¿Qué es lo que debería de estar haciendo ahora que se desató la inseguridad y la violencia? en vez de medidas en vez de medidas coercitivas. ¿Qué es lo que se necesita? Cambiar el modelo económico, que haya empleo, que haya bienestar, que es lo que se necesita, abrir las puertas de las universidades para que no haya un solo rechazado, que todos los estudiantes puedan tener acceso a las universidades públicas. que se necesitan, que haya un presupuesto especial para los jóvenes, que se considere la atención a los jóvenes como un asunto prioritario, que se apruebe más presupuesto para las universidades públicas, que se lleve a cabo un programa como el que se aplica aquí en el Distrito Federal, programa que echó a andar Marcelo Ebrard, de becar a todos los estudiantes de preparatoria. Eso es lo que va a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Eso y el combate a la corrupción y a la impunidad. Pero ¿cómo se va a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia si Calderón es un delincuente que se robó la presidencia de la república? ¿Qué autoridad moral tiene? No se puede gobernar este país ni ningún otro sin autoridad moral y sin autoridad política. ¿Cómo el secretario de Gobernación del gobierno usurpador va a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia si él es un delincuente confeso? Por eso hago que nos preocupa también a nosotros porque somos responsables del problema de la inseguridad y del problema de la violencia. Nada más que tenemos un enfoque y una manera distinta de ver las cosas. queremos que se atiendan las causas que no sólo se vean los efectos. Hay repito quienes no ven las causas y piensan que todo depende de aplicar medidas coercitivas. más policías más soldados más cárceles leyes más severas penas más largas ahí está el caso de Calderón quien después de cometer el grave error de pegar a lo tonto un palazo al avispero para tratar de ganar la legitimidad que no tuvo en las elecciones ahora que se desató la inseguridad y la violencia lo único que se le ocurre es seguir amenazando con el discurso propagandístico de la mano dura hace unos días en una cumbre entre comillas sobre seguridad se limitó a decir que habrá un nuevo modelo policial como si eso bastara para enfrentar un problema que se ha originado por 26 años de estancamiento económico por mayor desigualdad por la falta de empleo y educación para los jóvenes por la impunidad y la corrupción y por el modelo de vida que han venido fomentando las élites a través de los medios de comunicación donde lo más importante es triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole y donde el dinero siempre se impone sobre la moral y la dignidad del pueblo aquí reitero la delincuencia y la convulsión social son producto de la pobreza y de una estructura de clases corrupta que ignora o menosprecia a los pobres si en una sociedad hay oportunidades para todos habrá tranquilidad social cuando hay mucha gente desempleada desposeída en lo económico y sin esperanzas es mayor la tentación de tomar el camino de las conductas antisociales sin justicia no hay garantía de seguridad ni de tranquilidad ni de paz social la única solución de fondo en el combate a la delincuencia la más humanitaria eficaz y probablemente la menos cara consiste en combatir el desempleo la pobreza la impunidad la corrupción la desintegración familiar la pérdida de valores y la ausencia de alternativas por eso lo primero que tenemos que hacer nosotros y creo que estamos convencidos de ello es evitar la privatización abierta o disfrazada de la industria petrolera nacional y seguir luchando hasta rechazar por completo las iniciativas de reformas que presentaron Calderón y el PRI en el Congreso esta es la mejor medida preventiva para que no se agrave el problema de la inseguridad y de la violencia en nuestro país y no dejar de luchar hasta llevar a cabo una renovación tajante de la vida pública aquí repito una purificación de la vida pública nada bueno se logrará mientras se mantenga el régimen de corrupción y de privilegios amigas y amigos hoy a esta misma hora al igual que nosotros están reunidos en las plazas públicas de las capitales de los estados del país mujeres y hombres liberalistas en defensa del petróleo un saludo para todas y todos ellos se convocó a estas asambleas para informar y dar inicio a una nueva etapa de resistencia civil pacífica en defensa del petróleo yo les pregunto a ustedes vamos a una nueva etapa de resistencia civil pacífica en defensa del petróleo desde ahora les pido que estemos atentos muy atentos porque si las cúpulas del PRI y del PAN deciden no tomar en cuenta el debate ni la consulta ni la propuesta de los expertos e intelectuales y tratan de imponer una reforma privatizadora abierta o disfrazada nos vamos a ver en la necesidad de movilizarnos ya se integró una comisión para elaborar el plan de acción de esta que será la tercera etapa de la resistencia civil pacífica la comisión está integrada por Alejandra Barrales Claudia Sheinbaum Jesús Rodríguez y Ricardo Ruiz ya han avanzado en la elaboración de este plan les diría que prácticamente está terminado no lo vamos a dar a conocer por razones obvias pero estemos todos y todas estemos atentos les propongo que a partir de hoy nos declaremos en estado de alerta y repito estemos atentos a cualquier llamado amigas y amigos en abril logramos detener el primer intento de privatización de la industria petrolera este mes de septiembre a partir de mañana es el mes de la patria y lo vamos a celebrar defendiendo el petróleo por eso convoco desde ahora a todos los brigadistas y a todos los simpatizantes de este movimiento en todo el país para reunirnos el 15 de septiembre a las nueve de la noche en el Zócalo de la Ciudad de México vamos vamos a conmemorar un aniversario más de nuestra independencia estaremos estaremos allí de manera pacífica hasta las 10 de la noche lo aclaro para que no haya ninguna duda tenemos tenemos nuestro acto desde luego que vamos a ponernos de acuerdo para ver quien nos representa y da el grito esa noche y luego nos vamos a retirar luego nos vamos a retirar para dejarle a los vendepatrias que hagan su numerito desde luego nuestro acto no va a ser televisar el otro sí nada más que este va a significar lo que el pueblo de México quiere independencia y soberanía de nuestra nación esa noche el 15 de septiembre será la ocasión para volver a expresar que queremos seguir siendo un país libre independiente y soberano que no aceptaremos jamás convertirnos en una colonia del extranjero amigas y amigos es un hecho indudable que todos los gobiernos neoliberales desde 1983 a la fecha han querido destruir y se han esmerado la industria petroler la han tratado con saña ha padecido de ineficiencia de intervencionismo extranjero y sobre todo de pillaje y ahora quieren aliquilarla por completo y con ello dejar sin futuro al pueblo de México por eso no tenemos más opción que evitar que se consuma este acto de felonía y de traición a la patria de la salvación de esta industria depende del destino del país y de nuestro pueblo sigamos adelante con determinación y firmeza es tiempo de definiciones de demostrar que somos consecuentes y realmente patriotas la patria no se vende se ama y se defiende viva la resistencia civil pacífica viva viva el pueblo de México viva 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 ya estamos pues emplazados para el 15 de septiembre todos juntos en todo el país se está escuchando en este momento este llamado pero aún así de mañana en adelante estaremos alertas alertas a cualquier madruguete o a cualquier trinquete que quieran hacer en estos días vamos a estar con los ojos y los oídos bien abiertos estos 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 estos